Hola, soy Francisco Figueroa y soy el entrenador del programa California Conecta del Condado de Stanislaus. California Conecta es un programa que ofrece capacitación gratuita al internet para nuestros residentes de la comunidad que aún no están conectados. ¿Conoce algún familiar, amigo, vecino que todavía no esté utilizando el correo electrónico o el internet? Yo puedo ayudar a proporcionar capacitación en español y en inglés. En unas pocas sesiones serán capaces de utilizar el internet para buscar un trabajo, obtener información de salud, aplicar a la universidad, o obtener la información y crear una cuenta de correo electrónico para conectar con sus familiares y amigos. También les diré dónde están computadoras que pueden utilizar de forma gratuita en su área, o cómo obtener el servicio de internet con descuentos si ya tienen una computadora en casa. Llámenme o pídeles que me llamen al 1-866-325-3222-241 Una vez más es el 1-866-325-3222 ext. 241 para obtener la fecha, hora y lugar para el entrenamiento siguiente. Vamos a trabajar juntos para toda nuestra comunidad para mantener el contacto. Gracias.